Quiero volver, volver a ver tus negros ojos, tus labios rojos, poder besar Y así tener, tenerte siempre enamorada, sobre mi almohada, ver que soñar Sentir de nuevo mis manos, acariciando tu piel Eres perfecta para mí, todo es genial desde que yo te conocí Perfecta historia de amor Eres perfecta para mí Todo es genial desde que yo te conocí Perfecta historia de amor Perfecta historia de amor